Este es más grande que el anterior ¿Qué te va a pasar aquí? ¿Estoy pechando? ¿Qué pasa? ¿Sofquete, patín? ¿Sofquete? ¿Qué pasa? ¡Hola! No se puede arriba el vino Vamos a ver si te lo pongo Vamos a ver Qué fácil Tenemos mucha cancha Vamos a ver Tranquilo, tranquilo Se fue de la concha ¿Y ve? Un pecho, un pecho ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!